Hola, muy buenas tardes, el saludo y la bienvenida para todas las personas que hasta ahora sintonizan Cuba Visión, el canal de todos. Esperamos hayan tenido un agradable fin de semana y hoy regresamos con la presencia en nuestro estudio del periodista, director y también presentador del noticiero del mediodía, Lázaro Manuel Alonso. Bienvenido, Lázaro, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Marino. Buenas tardes también para ti. Y como habíamos prometido desde hoy en el programa El Mediodía, el sistema informativo de la televisión cubana dará una información actualizada de todo lo que tiene que ver con la COVID-19 en nuestro país, todo el enfrentamiento que se hace y también los nuevos casos. En este minuto está aconteciendo la conferencia de prensa que realiza cada día el Ministerio de Salud Pública para informar sobre el estado de los pacientes que se encuentran ingresados, también los nuevos casos que se reporten en el país. Hasta el momento, Marino, hay confirmados 40 casos de la COVID-19. Ayer el Ministerio de Salud Pública, y lo ha comunicado hoy, se identificaron, fueron confirmados 5 nuevos casos en el territorio nacional para un total ya de 40. En este minuto, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, interviene en esta conferencia de prensa y tenemos un resumen de los nuevos casos confirmados, de los 5 casos confirmados. Él nos los explica en el siguiente material. En los últimos casos, es un ciudadano de procedencia rusa, un hombre relativamente joven, de 45 años, que arribó de Francia y que comenzó con síntomas el día 20 de este mes. El 21 es enviado por las autoridades del hotel donde él se encontraba a la clínica Cira García y de ahí inmediatamente se ingresa en el IPK y se confirma como positivo a COVID-19. Hay que decir que esta persona que está ingresada y que está positiva, es un diabético, tiene una diabetes mellitus y su estado de salud es un estado crítico, es uno de los tres graves que tenemos en el día de hoy. Su estado es crítico, pero un crítico estable, que tenemos que ver que evolucione su cuadro clínico como tal. El otro caso es una ciudadana cubana de 91 años de edad que tuvo contacto con cuatro turistas canadienses que se diagnosticaron con esta enfermedad. Y esta señora pues se confirmó que tiene el virus del COVID-19. Se encuentra ingresada y su estado de salud es estable. El otro es un ciudadano cubano, ¿dónde está ingresado? En el hospital militar doctor Luis Díaz Soto, conocido por el hospital naval, que como ustedes saben hay un área de este hospital donde se están atendiendo, ingresando casos con esta sintomatología o casos sospechosos. El otro es un ciudadano cubano de 57 años de edad de la provincia de Alguín que recientemente, el 16 de marzo, arribó a nuestro país procedente de España. Y el día 19, el sistema de salud lo detecta con síntomas respiratorios, es identificado, es ingresado y se confirma. Su estado es estable y tiene una evolución satisfactoria, podríamos decir. El otro ciudadano es un ciudadano francés de 57 años que arribó a nuestro país el 9 de marzo procedente de Francia. Comenzó con síntomas el 17, inmediatamente fue al sistema de salud y se ingresó en la provincia de Villaclara, en la ciudad de Villaclara, donde se mantiene en estos momentos con una evolución hasta este momento satisfactoria. Y el quinto caso diagnosticado es un ciudadano cubano de 31 años de edad, de la provincia de Villaclara también, que arribó a nuestro país el 14 de marzo procedente de España. Comenzó con síntomas el 19, inmediatamente el sistema de salud lo identifica, se ingresa y se confirma que es portador del virus SARS-CoV-2, que ustedes saben que es el que produce la enfermedad denominada COVID-19. Bien, esa es la actualización en cuanto a los casos. Así mismo. En relación con el estado de salud, la salud de las otras personas que están complicadas. El doctor Francisco Durán adelantaba que entre estos cinco casos confirmados hay uno que tiene un nivel de gravedad considerable y otros dos que mantienen un estado bastante complicado porque es producto de las afecciones que tenían antes de ser portadores del virus SARS-CoV-2, pues esto le ha complicado el cuadro. También el doctor Francisco Durán lo explicó en la conferencia de prensa y esto es un fragmento de lo que dijo. Mantenemos tres pacientes que están graves. Uno es un paciente de 63 años de edad, cubano, que además tiene como factores desfavorables, que en eso insistimos. Esta es una enfermedad que podemos decir que van a la evolución crítica el 5% de los casos. El otro hay un gran porciento que tiene síntomas leves, una evolución satisfactoria, pero hay factores condicionantes que son muy desfavorables. Y yo digo esto porque en base a eso tenemos que cuidarnos la autorresponsabilidad personal y de la familia. El hecho de tener por encima de 60, pero sobre todo 70, 80, 90 años, pues es un factor desfavorable. Si a eso usted le une o no le une, lo tiene, como es el caso del caso ruso, que tiene 45 años, pero es un diabetes. Pero bueno, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cardiopatía, la insuficiencia renal, las enfermedades inmunodepresibles, que tienen una baja de la inmunidad, pues indiscutiblemente son factores que condicionan que la evolución, no que adquiera la enfermedad, porque ustedes dirán, pero bueno, hay un niño de meses con la enfermedad. No, no, no es que la adquiera, es que la evolución sea desfavorable. En esa situación tenemos tres casos, este señor de 62 años, digo, perdón, este señor de 63 años, que tenía hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, ven cuántos factores desfavorables existen ahí. Este es un paciente que ha estado, está reportado de crítico, independientemente de que en estos momentos se mantiene crítico, no podemos decir otra cuestión, pero se ve una cierta estabilidad. Hay un paciente de 71 años, italiano, en la provincia de Holguín, con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa es una enfermedad que él tiene y que está reportado de grave, pero un grave estable. No estamos hablando de un caso crítico. Y como dije anteriormente, el paciente ruso de 45 años de edad, que tiene como antecedentes la diabetes mellitus, y que está grave con un pronóstico reservado. Nuestros especialistas se fajan, por decirlo en un lenguaje no muy técnico, o sea, luchan, tienen todos los recursos, eso es importante que nuestra población, no, no, que si falta algo, no, no le falta ningún recurso, ni a este ni a ningún paciente. Y de todas formas, como ustedes ven, hay un grupo de factores desfavorables en estos tres casos, que es lo que han hecho la gravedad. El resto de los pacientes que se mantienen ingresados hoy, y los que se mantienen como sospechosos y demás, no presentan complicaciones para la vida. Han sido las palabras del doctor Francisco Durán, quien es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Un adelanto de la conferencia de prensa, que de manera íntegra podremos ver en el noticiero del mediodía, que le sigue a nuestro espacio. Estoy con Lázaro Manuel Alonso, quien dirige este programa de nuestra televisión, quien nos mantiene al tanto, y gracias a él hemos tenido este adelanto de la conferencia de prensa. Continuamos entonces sin transmisión interna. Sin transmisión interna, pero eso no nos puede hacer bajar la guardia, por decirlo en buen cubano. Hay, además de estos 40 casos confirmados positivos, hay 1.036 personas ingresadas ahora, que tienen seguimiento para evaluar, y esto porque vienen de países que tienen transmisión, o porque son contactos de algunas personas que ya han sido identificadas, por eso es que no se puede bajar la guardia marino y cumplir todas las medidas que el gobierno cubano está adoptando para que esta enfermedad no sea un, no genera un escenario más complejo en nuestras comunidades, donde reitero, no hay transmisión interna hoy en nuestro país. En la mesa redonda, igualmente hoy se darán detalles, en esta mesa redonda estará compareciendo el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, junto a otras autoridades, para explicar un grupo de dudas que ha manifestado la población desde el pasado viernes. ¿También nuevas medidas en la mesa redonda? Van a responder, básicamente, lo que se ha comunicado es las dudas que la población, desde el viernes pasado, cuando se realizó la primera mesa redonda, en la que compareció el presidente de la República, Miguel Díaz Canal Bermúdez, ha llegado por las diferentes vías de comunicación de la mesa redonda y también de Cuba Debate. Todas esas dudas serán esclarecidas esta noche. Bueno, gracias a Lázaro Manuel Alonso por estar hoy con nosotros. Una vez más, nos trae adelantos asociados a la conferencia de prensa que cada día ofrece el Minsap en relación con lo que está pasando con la presencia del nuevo coronavirus en nuestro país. Hay que cuidar mucho a nuestros ancianos, como pueden ver, las personas que se encuentran en estado crítico, en estado grave, son en su mayoría de la tercera edad. Por eso, cuidemos a nuestros abuelos y ofrezcámosles todo el amor que podemos, pero de lejos y guardando cierta distancia, porque son realmente personas que pueden complicarse un poco más si adquieren el COVID-19. Hablando de abuelos, quiero enviar un saludo muy especial a una señora de 103 años, que hoy está de cumpleaños. Se llama Chichí y es la abuela de nuestra queridísima actriz, Tamara Castellanos. Que la pase muy bien en compañía de su familia, que sé que la está cuidando de maravilla. Seguimos con Tele Rebelde, Canal de los Deportes en Cuba.